Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien? Voy a ver. El haber escrito este libro, como también el libro anterior, que se llama Autonomía Tecnológica, La audacia de la edición electrónica de Faste, un maravilloso libro anterior de Bruno que se los recomiendo a todos, demuestra en Bruno, de alto, el autor de este libro que estamos comentando, una actitud similar a los cuatro casos que están relatados en el libro. Estos son la fabricación de carretas en Tucumán, en la época colonial, la fabricación de armas y pertrechos de guerra, la guerra de la independencia, la invención y la elaboración de una bebida alcohólica, la esperidina, por baile, y la martona, la industria láctea, de Carlos Cazares. Estos dos últimos ya en fines del siglo XIX, ya en plena era industrial. Hay un punto de contacto entre Faste, estos cuatro casos y Bruno, es la tozudez, ¿no? ¿No, Silvia? Es un poco... Es tan... Es tan... Es tan... No, yo lo conozco, es muy amigo mío y lo admiro, y le puedo dar fe que es un hombre, de una voluntad de hacer, de vencer obstáculos, tiene visión de futuro, se juega, se arriesga, y en eso es similar a esos hombres y mujeres que produjeron estos cuatro, para mí, antecedentes de industria nacional. Y además Bruno escribe bien, escribe muy bien, y narra muy bien, es entretenido, es divertido, es amigable. Les pido que vean los dos libros, los compren. Sí, esa es la línea entre las dos obras de Bruno, ¿no? Y me llama a Rodolfo Cush, en un punto. Porque, sobre todo en ese paradigma cuyano que dice, el miedo pensado desde nosotros, pensar lo nuestro desde nosotros, ¿no? Y Bruno se animó a pensar y a repensar lo nuestro, lo hecho por nosotros y desde nuestra mirada, porque también es una mirada, hay un valor ahí. Estoy un poco en el curso de un antropólogo, filósofo argentino, años 50, 60, 70, en la UNO, Universidad Nacional del Oeste, en Merno, segundo, tercer cordón de Gran Manos Aires, en una sede que está lejos de la estación de mano, ¿no? O sea, al fin del mundo. Y ahí se juntan 30, 40 personas a pensar en Cush. Pero sustancialmente, la mitad del tiempo es la obra de Cush, y la otra mitad del tiempo es cómo observar hoy, en la actualidad política, cómo hacer política desde la mirada Cushiana. Y quería comentarlo porque hay un niño conductor entre la obra de Bruno y Cush. Y quiero pasar una visita parroquial, si me permite, compañero. 30, 40 personas ahí, ¿no? Veteranos como yo y jovencitos. El 98,7% somos peronistas. ¿Perdón? Y creo, sin ser ni secretario ni excluyente, que no es casualidad que eso ocurre por eso, porque hay una vocación en el peronismo por hacer aquello, y porque esa universidad se creó en un gobierno peronismo. Una universidad nacional tan vilipendiada de esta época. Bueno, vuelvo al libro, ¿no? En el libro sobre FATE, Bruno describió cómo un grupo empresario nacional se alía con un grupo de investigadores, científicos, medio locos de la electrónica en la UBA, se juntan y se convierten en esa cosa milagrosa, ese círculo virtuoso, que se animan a desarrollar la electrónica argentina, ¿no? Según Bruno estuvieron a punto, no era una locura que llegaran a desarrollar una computadora, se frustró, ¿no? Una computadora argentina. Debe haber mucho coraje en esa gente, mucha valentía, mucha creatividad, ¿no? Soñaron y pasaron a los hechos, FATE. Y bueno, también estos cuatro casos, ¿no? Bruno hace otro canto, Bruno nos anima a emprender este esfuerzo de escribir, que es un gran esfuerzo, ¿no? Dolina dice que escribir es, que lo lindo es haber escrito, escribir es árduo, árido, ¿no? Es haber escrito y, bueno, Bruno lo hizo. Y creo que, en definitiva, el gran aporte de Bruno es decirnos que nosotros podemos hacerlo, nosotros podemos hacerlo, a nuestra manera y desde nosotros. Y creo que esto es un acto de resistencia, ¿sí? Y yo diría, parece un poco grandilocuente, pero me parece que es un acto más que de resistencia, ¿no? O sea, pensar desde lo nuestro, como lo hace Bruno, como lo hace en el seminario de Kuch, es un pequeño acto revolucionario, ¿no? Está de moda hablar de micromachismo, bueno, es un micro acto revolucionario, porque la batalla de fondo, la dependencia mayor es la cultural. La batalla de fondo, la batalla de fondo es la cultural. Y bueno, pensar de nosotros es mucho más que una rebeldia, es un micro acto, lo llamo así, revolucionario. El director de cine, Yankee Spike Lee, negro, liberal, dice que Hollywood hizo más por el imperio norteamericano que los marines, ¿no? Bueno, la batalla es cultural. El libro también es bueno desde el título, ¿no? El título es el calificativo de tozuda, ¿no? Me consta que es un hallazgo y que costó encontrarlo eso, me consta. Y solamente alguien muy tozudo puede generar una industria en un país perifírico, ¿no? Una industria con todo lo que eso implica, la industria. Desarrollo del conocimiento, promoción de recursos humanos, salarios altos, trabajo de calidad. La industria también genera clases trabajadoras con conciencia de tal, ¿no? Ustedes recuerdan, creo que escribe Bacena que dice que el cordobazo, en mayo del 69, lo hicieron sobre los mejores pagos de América Latina. El tipo decía, ¿cómo es? Son casi burgueses si no conciencia de clase, ¿no? Al prólogo, al magnífico prólogo de Guillermo Santos, me gustó mucho, le querría agregar la dimensión cultural, ¿no? Y seguimos con Cusco. Perdóname, pero... Me refiero a que en una empresa o un emprendedor, en el sentido amplio es la palabra, ¿no? Cusco de los Santos también fue una empresa. Se juegan valores actitudinales, ideológicos, emocionales, y en marcha, replica y genera de vuelta y se reconstruyen nuevos valores y se dispersan creando y recreando, ¿no? La experiencia, el haber experimentado genera valores en todos esos actores que intervieron directa o indirectamente en esa industria, en esa empresa, ¿no? Y esos actores a partir de ahí dicen, somos capaces, podemos, sabemos, sabemos cómo, ¿no? Pero a partir de la experiencia, ¿no? Y creo que se produce un cambio de la autopercepción de los individuos, pero quiero señalar la autopercepción colectiva, ¿no? La autopercepción de un colectivo, ¿no? Un cambio, una afirmación de la identidad y creo que ahí entra, bueno, en la dimensión de la cultura, Perón decía y cito, un socialismo justo como el que aspira al justicialismo y por eso se llama justicialismo, ha de ser aquel donde una comunidad se realice de acuerdo a sus condiciones intrínsecas, cierro paréntesis, Perón dice de acuerdo a sus condiciones, yo diría a partir de, en base a, Perón le reconoce a esa comunidad una memoria colectiva, una identidad, la reconoce y dice que a partir de esto esa comunidad puede, se podrá regresar, pero también creo que Perón está diciendo que es conveniente que ese crecimiento y desarrollo se haga a partir de esa identidad, de esa cultura, de esa comunidad, ¿no? Y Bruno nos dice y demuestra cómo esa identidad en nuestro ADN está la idea, la convicción de que somos capaces de ser un país industrializado. Y esa idea no es una creación, no es una elucubración, esa idea viene de una praxis, ocurrió, fuimos, lo hicimos, ¿no? Y creo que ese es uno de los valores del libro, ¿no? En un momento nos quisieron hacer creer que eran los mismos caramelos y aceros, ¿no? No eran los mismos caramelos y aceros. Creo que hay otro hallazgo también en la bajada del libro cuando dice Estudios Técnicos Técnicos Social, ¿no? Esa simbiosis entre los técnicos sociales es tan difícil pero que cuando se da, cuando se da es dinamizador, ¿no? Cuando uno encuentra por ahí alguien que viene de las ciencias exactas, de la tecnología, que a veces son un poquito estemáticos, diríamos, ¿no? cuadrados, pero cuando esa tiene una visión de lo social se genera un valor, bueno, uno lo logró en el libro, pero me consta que lo logró en su vida profesional y su militancia. Bueno, sobre los cuatro casos, la primera observación es que es la contracara de lo que Jauretze denomina la clase ausente. La burguesía, la clase ausente, dice Jauretze, ¿no? Que como Gardel cada día escribe mejor, Jauretze tiene una vigencia extraordinaria y dice que esa clase dominante en vez de cumplir ese rol de la burguesía que es progresista se quedó en una aristocracia terrateniente rentística, ¿no? Y que ese rol a veces lo tuvo que ocupar a veces el sindicalismo y el Estado. Entonces, creo que los relatos, la investigación de Bruno, del caso de Fati y estos casos son la contracara porque sí hubo una pequeña burguesía, a veces timorata, a veces se comporta como esa clase media que cuando se empodera vota en contra de sus intereses, pero existe, ¿no? Entonces, por un lado tenemos el pueblo y la nación y por otro lado la oligarquía y el imperio y ahí se juega buena parte de la historia argentina en esa tensión. Me llamó mucho la atención uno de los casos, ¿no? Que es el de la fabricación de armas. Esos son los pítulos bien documentados, bien investigados, ¿no? Vale la pena destacar que esas fábricas fueron varias, una sola estuvo en Buenos Aires y una estuvieron en el interior, lo que hoy diríamos en el interior profundo en ese momento, por ejemplo, Jujuy y Santiago del Estero aunque no hay muchas artesas, pero parece que sí. Entonces, me pregunto ¿por qué en Jujuy? Bueno, posiblemente en Jujuy había artesanos, había algunas condiciones que hacía posible que se instalara una fábrica de fabricación de cañones, ¿no? Que era una tecnología con mucho desarrollo, ¿no? El texto nos dice que esas fábricas fueron la ni de 100, ¿no? Y también el libro nos dice que también imperaba en esa época la idea del librecambismo que nos tocaba a nosotros producir materia prima. Pero Belgrano dijo en el último vídeo textual dice algo como que Belgrano ¿eh? ¿no? Falta ponerlo en su justo valor a Belgrano dice que podían ser ¿no? Una alternativa de desarrollo de comercio, ¿no? En los términos de esa época es un desarrollo autónomo productivo, ¿no? Eso señala Belgrano. Pero yo digo esa experiencia de las fábricas debe haber generado una cultura metalúrgica, sin duda, la cultura metalúrgica. Supimos, sabemos, sabemos cómo. Quiero resaltar tres notas, me queda poco tiempo, tres notas de color. Una que el primer mortero construyó en un pucuí se llamó Tupac Tamaru. que inclusivo, que americano, ¿no? Que sugerente, ¿no? Bueno, lo mandaron a Buenos Aires ese mortero, ¿no? Y le cambiaron el nombre, ¿no? Hay Buenos Aires que se cree tan europea, ¿no? Se cree Buenos Aires. Bueno, en la fábrica de Plumerillo Mendoza, bueno, gracias a y Obra de San Martín, había 300 trabajadores, una empresa mediana, grande, 300 trabajadores. Y Belgrano, ahí está, me anticipé, dice que haciendo de ellas una rama de comercio ve la posibilidad de que fuese un área de desarrollo tecnológico. Bueno, para ir terminando, en Jujuy había una manufactura de fabricación de campanas y ahí dio pie a que eligieran, supongo yo a que eligieran, ¿no? Y eso me llama, me llama, bueno, había antecedentes, había una demanda, había un tipo como Belgrano, se generaron las cosas y ocurrió. Esas son las causas. Pero creo que debe haber efectos muy grandes. No quiero soñar, pero esa fábrica donde ese, era una fundición, no sé, a lo mejor que hace una trazabilidad media difícil, a lo mejor nos conduce los altos hornos a sal. No sé, por ahí es medio romántico lo que digo. Pero sin duda, quiero insistir en esto de la escultura, en la experiencia, en la práctica de industrial. Etimológicamente no corresponde, pero suena muy bien. Entonces, creo que sí, que todas estas experiencias, me acuerdo me acuerdo de la película de Pino Solana es la Argentina latente, ¿se acuerdan? y yo creo que estas experiencias quedaron latiendo en algún momento y resulten cuando las condiciones están dadas. Bueno, termino, ahora sí. No voy a, como se dice ahora, expolirar el libro, pero voy a contar el final. El asesino no es el mayordomo. El asesino, mejor dicho, los asesinos son las fuerzas conservadoras, o sea, estas experiencias como la de Fates se frustran porque hay un asesino, hay un enemigo que es la ideología y la clase conservadora aliada con el extranjero. Porque no soporta tener un país socialmente justo, económicamente independiente y por lo tanto políticamente soberano. Y un país así no se logra sin una industria fuerte e independiente. Y yo estoy convencido que vamos a volver. Y vamos a volver. Y vamos a volver porque hay miles y cientos, cientos de miles como Bruno que reciben y proponen un proyecto nacional y popular, un proyecto americano, un proyecto americano nuestro, americano nuestro. Así que felicitaciones.